No, ahora no nos invitamos a nada, perdón, hoy estamos. Marcela va a ser algo más espiritual, comiera más terrenal, después se queda para volver a la renal. Porque si no, después no podemos volver. Sería primero la mística y después la máscara. Un regalo para todos. Que nos llevemos además a la ropa del alma. Que siempre es bueno animarnos. Y eso también hay que trasladarlo al lugar del trabajo donde estemos. Es conocido, vamos a leer algo, vamos a escuchar el tema de los fueguitos, de Galeano. Dice, un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá viva la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se encierne. Los fueguitos de Eduardo Galeano. El segundo simbólico, cada uno se va a llevar una simple vela blanca para que en su próximo cumpleaños la agreguen a sus velas. Y recuerden que cada uno es un fueguito, más allá del lugar donde esté. Más allá de si accedemos a la dirección o no accedemos. Ya desde las aulas vamos a mirar a la escuela de una manera diferente. Y ya vamos a mirar la vida de una manera diferente. Y a los demás que nos rodean de una manera diferente. Porque todos aprendemos con todos y todos necesitamos de todos. Así que cada una de nosotras y nosotros ser fueguitos en el lugar donde estemos. Y muchas gracias a la gente de Alzafe por generar estos espacios. Y hacer que nos encontremos en estas instancias de aprendizaje. Muchas gracias para todos. Gracias.